Vamos directamente con la información en vivo al barrio Tamarindo, donde vivía este hombre de 37 años que lamentablemente fue asesinado para llevarse una bicicleta. Robo seguido de muerte. La investigación, lo que está pasando ahora en el barrio donde vivía este joven de 37 años. Marcela Navarro, te escuchamos. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les pasa? Si nos encontramos frente a la casa, ahí vivía justamente este joven de 37 años. Ustedes verán que hace unos minutos nada más llegó al lugar la mamá y también su hermano Gonzalo. Este hecho ocurrió a las 6.55, recordemos, a metros de la fábrica Platinum, donde desde hace 14 años trabajaba este joven. Estamos hablando de Emiliano Fernández, argentino, nacido acá en Mendoza, vivía acá desde hace muchos años. Los vecinos lo conocen como una familia que vivía acá de toda la vida, muy querido. Vamos a intentar enseguida hablar con una de las vecinas y también con alguien de la familia. Por ahora no nos hemos acercado porque, bueno, esto ocurrió, recordemos, antes de las 7 de la mañana, pero la familia ha estado durante toda la mañana en el hospital central. Ahí ha estado la mamá principalmente, quien ya ha ingresado a la familia. Hay gente de víctimas de ayuda, víctimas de delitos que también está asistiendo a la familia. Pero para recordar el hecho, ocurrió a las 6.55, él salió de esta casa en una bicicleta rumbo a Platinum. Está muy cerquita de acá. Nosotros en auto hicimos aproximadamente unos 5 minutos. Esta casa está muy cerca del acceso norte y ahí también muy cerca de Platinum, a muy pocos kilómetros. Cuando estaba por entrar a la vivienda, aproximadamente 300 metros, 400 metros antes de llegar, sale un delincuente que había ingresado a otra empresa cercana a Platinum y directamente para robarle la bicicleta le arroja una piedra que termina impactando en la cabeza. Inmediatamente a los minutos es llevado al hospital central. Llega al lugar, hay médicos ahí en el lugar, lo asisten, hace dos paros e inmediatamente pierde la vida. Así que a partir de eso la conmoción en el barrio, la conmoción también entre los vecinos, la conmoción entre sus amigos que inmediatamente a los pocos minutos reclamaron por seguridad porque estos hechos se suceden una y otra vez y a partir de eso también cortaron parte del acceso norte. No sé si tienen alguna pregunta. Marcela, sí, estamos... Usted me dice y esperamos que se acerque algún vecino porque, bueno, como esto ocurrió, la familia ha llegado al lugar y nos ha pedido que no nos acerquemos la gente del Ministerio de Justicia por ahora para resguardar a la familia que está muy sensibilizada por lo ocurrido. Mientras estás hablando, estamos viendo del otro lado el video a las seis y pico de la mañana cuando el delincuente va corriendo, se mete detrás de un árbol y aparece Fernández en la bicicleta. Inmediatamente, escondido, le pega el piedrazo en la cabeza, lo deja tirado, lo deja tendido en el piso y se va, escapa con la bicicleta. Este joven delincuente de 20 años que está siendo buscado intensamente por la justicia aquí en la provincia de Mendoza según algunos detalles que nos han dado a conocer hace un ratito. Claro, sí, hicieron un allanamiento en el barrio Democracia y es donde encontraron la bicicleta. ¿Y por qué? Porque nos decía justamente el dueño de la empresa donde ingresa el delincuente, primero, que siempre, que ha ingresado por lo menos en tres oportunidades al lugar y que siempre robaba, cosas menores, pero siempre robaba, que lo tenían identificado, de hecho quedó, registraron las cámaras de seguridad, pero ya, por ejemplo, el 6 de enero hubo una denuncia en la justicia donde ellos decían, ingresó de nuevo este delincuente que es conocido, que tiene 20 años, que nos ha robado varias oportunidades, robos menores, pero bueno, al final robos. Acá tenemos a una vecina, quien conoce a la familia desde hace mucho tiempo. Bueno, buen día, señora, ¿cómo lees? Buenos días. Bueno, ¿nos podría contar cómo era el chico? ¿Qué nos puede contar de la familia? Mira, nos entregaron la casa en el 76 y yo me cambié como cerebro hoy y él al otro día. Claro, o sea, del 76 vivía esta familia acá enfrente. Sí, sí. ¿Compuesta por quién? ¿La mamá y cuántos hijos? El Gonzalo y el Emiliano. No. Y, pero, unos chicos que ayer terminaron de pintar el frente, esa reja la hizo el Emiliano. ¿Cómo era él en su vida cotidiana? ¿Cómo era Emiliano? No, de lo más respetuoso que pueda haber. Yo los vi crecer. Es de lo más respetuoso, de lo más bueno. Y siempre. Y ayer me decía él, mira cómo me está quedando la esquina, va a quedar más linda que la tuya. Bueno, a mí, Dios quiera que sí. Claro, tenemos que contarle a la gente que, bueno, que la señora quedó viuda hace mucho tiempo, hace cerca de 10 años, se quedó con los dos chicos y los chicos estaban mucho con la madre, también han construido unos departamentos ahí, le ayudaban mucho en la construcción de la casa, en las terminaciones. Sí, sí. ¿Cómo era la rutina de él? ¿Él se iba todos los días a trabajar temprano? Sí, sí. Se iba todos los días. El día que no tenía franco. ¿Siempre en bici? A veces se sabía ir en el autito, tiene una motito también a veces, y se iban con, y se iban con mi sobrino, que también trabaja ahí. Y yo le decía, tengan cuidado, porque todas esas plantas que han plantado ahí, es para que se escondan los chorros nada más. Claro. Que son las plantas que están en el acceso norte. Claro, o sea, ahí se esconden. Y lo más bueno, ella es una mujer excelente. Sí, nos contaba que salía a despedir a sus hijos todos los días. Sí, ella salía primero Gonzalo, y ella salía, que trabaja en una bomenasta, Gonzalo, y ella salía, estaba con ellos, que conversarían, ella ayudaría que le pasaba la mano por la cara, después lo besaba, una mamá muy despectiva, muchas gracias. Sí, sí, pero una mujer que jamás le dimos nada, una mujer que se dedicó a sus hijos y nada más. Nunca, 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 puede decir a algún vecino que anduvo con uno, anduvo con otro, no. Bien, muchísimas gracias. Queremos hablar con la relación que tenía con su hijo. Esta es la conmoción en el barrio, porque recién la familia está llegando, ha estado toda la mañana en el hospital central con esta terrible noticia, así que lo que ven acá es como los vecinos van reaccionando, que se acercan, que saludan a la familia, bueno, la gente del Ministerio de Seguridad también está trabajando, que la atención a víctimas fueron los primeros que llegaron, entonces pidieron que, por ejemplo, a las vecinas más cercanas a la familia fueran quienes recibieran a la señora y también al chico, bueno, y a partir de eso vamos a sacar un retomado, vamos a guardar a ver si alguien de la familia quiere hablar. Nosotros hemos intentado que por lo menos por un ratito estuvieramos alejados para que pasara este momento y enseguida vamos a intentar hablar con alguien de la familia. Muy bien, gracias Marcela, ya regresamos en un minuto. Muy amable. Bueno, estamos viendo, por supuesto, imágenes del barrio donde vive o vivía Emiliano y donde vive la familia y las muestras de dolor de los vecinos. Hasta ahora Marcela lograba hablar con una de las vecinas, gente que se conoce de toda la vida, hablaba justamente de lo que es no solo Emiliano, sino también su mamá, la familia, que llevan años todos viviendo ahí y el dolor que están sintiendo justamente por lo que pasó esta mañana. Un hombre de 37 años que iba a trabajar, que iba en bicicleta, esa es la imagen de la Cámara de Seguridad, ahí vemos al delincuente, cómo lo ataca, Emiliano inmediatamente cae al piso y lo que sabemos después es lo que ya les contamos, lamentablemente perdió la vida. Este delincuente que ya fue reconocido por la policía, por investigaciones, va trotando, se mete detrás de un árbol, espera que pase Emiliano en bicicleta e inmediatamente lo ataca con una piedra en la cabeza. A partir de allí lo único que hace es robar la bicicleta y llevársela. Ahora, sabe muy bien la policía, el personal de la justicia, de quién es, de qué se trata, tiene 20 años. Este es uno de los primeros de los videos que circuló esta mañana. Vamos a compartir también la imagen, en una plaquita que tenemos, de quién era Emiliano Fernández, con respecto a la edad de él y a qué hora fue este hecho. Emiliano Miguel Fernández, tenía 37 años, era empleado de Platinum, aquí, muy cerquita, acceso norte, lateral este, en el departamento de Las Heras. Tenemos que decir justamente esto, lo mataron de un piedrazo para poder robarle la bicicleta cuando iba a trabajar. Es más, podemos agregar que nosotros tenemos muchísimos compañeros que a cuadras nada más vienen a trabajar a esa misma hora también en bicicleta. El hecho, según el parte policial, que se da a conocer, 6.39 de la mañana, a la hora precisa, cuando inmediatamente se comunican al 911, el delincuente ya había intentado ingresar a una fábrica, a un local de la zona, cosa que no pudo hacer, y se encuentra en el camino con Emiliano, que venía en su bicicleta. Le da el piedrazo y termina robándole la bicicleta. Así termina parte de esta triste historia. Y nosotros vamos a compartir con ustedes algunos de los testimonios, porque esta mañana, lógicamente, la gente que lo conocía, Emiliano, sus compañeros de trabajo salieron, salieron a cortar la calle, acá en el acceso norte, pidiendo justicia. Vamos a compartir las notas de Marcela Navarro hace un ratito. Este muchacho venía en bicicleta, el autor derecho venía corriendo, como haciendo deporte, y cuando lo cruzó, el muchacho venía en bicicleta, le pegó con algo, y bueno, lo desvaneció y salió en la bicicleta. Nosotros prestamos asistencia a la víctima, estaba muy malherido, perdía sangre, respiraba con dificultad y había perdido el conocimiento. El mayor golpe lo tuvo en la cara. En la cara, en la cara. La mejilla, no sé con qué le pegó, pero la cantidad de sangre que perdía era abundante. Lo tomó por sorpresa porque, digo, este ladrón se hizo pasar por un deportista. Claro, venía corriendo, alguien que va a trabajar, no va a pensar que alguien que viene corriendo le va a robar, pero directamente le pegó con algo y no alcanzé a ver con qué, pero la herida que tenía la víctima era considerable. Una persona llamó al servicio al 911 para denunciar el hecho policial y ahí se contactó gente de servicio coordinado. Bueno, y nos dijo que le pusiéramos una compresa, que tratáramos de que no perdiera más sangre y que levantáramos la cabeza. ¿Esta persona, la víctima, trabaja cerca del lugar? Acá, en esta empresa que está acá en la ciudad de Sonorte, pero bajo el seguro, ahora va mucha gente a trabajar, en bicicleta, en moto, a pie. ¿Cómo es la zona vecino? Porque veíamos que estaban enojados varios vecinos del lugar por la oscuridad que hay también en el lugar, ¿no? Sí, eso, y la cantidad de robos se sucede a diario. Bueno, acá, bueno, con hechos graciados que ha habido una persona lesionada, pero, o sea, en hechos más graves, pero hechos de robos, con cuchillos, eso es frecuente, a toda hora del día y los siete días de la semana, ¿no? Los dos equipos de Noticiero 7 trabajando a primera hora de la mañana, Pablo Gamba, y lo que sucedía a media mañana, una vez que los amigos, los compañeros de trabajo, habían tomado conocimiento de la muerte de Emiliano, decidían cortar el acceso. Y pedían, por favor, justicia. A las 9.42 pasó esto. En este momento los compañeros de este joven que fue asesinado tras robarle la bicicleta en este lugar, frente a Platuinum, están cortando en este momento el acceso. Ustedes verán cómo están prendiendo fuego en principio una cubierta de este lado y si uno cruza del otro lado, también hay otros compañeros con dos cubiertas que están en este momento haciéndose escuchar. Estamos pidiendo justicia por nuestro compañero de trabajo, Emiliano Fernández, que esta mañana ha sido víctima de un robo y lamentablemente le quitaron la vida por robarle una bicicleta. ¿Cómo fue el robo? Nuestro compañero se dirigía hacia su puesto de trabajo, como todos los días, y a eso de 6.40 de la mañana sufrió el robo de su bicicleta ahí, llegando a casa fácil. Lo que sabemos es que le salieron y le pegaron con un ladrillo en la cabeza y bueno, lo que sabemos es eso, nada más. ¿Y hace cuánto tiempo trabajaba en Platino? 17 años. Yo entraba todos los días a las 7 de la mañana, de 7 a 15 horas, pero pasa que esta zona es muy insegura por los robos. Es una gente que tiene muchas villas alrededor y es muy inseguro, o sea, te roban, te asaltan permanente, es muy, muy inseguro. Ha pasado varias veces ya, otros compañeros también nos han asaltado. Vivía con sus padres y sus hermanos y bueno, un excelente compañero. La verdad que acá con los compañeros no sabemos qué decir sin palabras. Nos gustaría pedir por seguridad. No es la primera vez que pasa, ya ha pasado varias veces, que en esta parte que es la costanera, digamos, han sufrido varios robos compañeros que les han robado la bicicleta, les han pegado. Y ya estamos cansados, estamos cansados de que pase siempre lo mismo. Nos gustaría que si pueden poner un puesto policial o que pedimos más presencia policial por acá porque esto es tierra de nadie. Él todos los días se venía siempre con uno u otro compañero. Hoy día, lamentablemente, venía bajando solo y pasó esta desgracia. Acá ha pasado muchas veces. Es muy peligroso por el tema de las plantas y todo eso. Era un gran compañero. Nosotros no somos peones ni somos compañeros de una familia. La empresa es una familia y estamos muy dolidos por eso. Esperemos que lo agarren. Y justicia, justicia para él, por él, por todos nuestros compañeros. Estamos pidiendo eso y por su familia, que lamentamos mucho lo que ha pasado y lo vamos a extrañar. Pedimos justicia por Emi porque era una buena persona, solo venía a trabajar todos los días. Y, bueno, hoy le pasó lo peor. Y, bueno, pedimos justicia por su familia y porque era una excelente persona. Y, bueno, estamos muy concernados por esta mala noticia tan temprano. Siempre una persona alegre, venía a trabajar todos los días súper temprano. Esa era su rutina. Él venía todos los días en su bici temprano a trabajar y siempre pasaba por esa zona. Que siempre fue un peligro esa zona porque a varios compañeros intentaron robarle. Y esta vez, bueno, pasó a él, pero no le dieron chance de nada porque fue directamente. Lo atacaron a matar y quedó ahí. Ni siquiera fue que forcejeó ni nada. Porque queremos justicia y queremos más seguridad en esta zona para venir a trabajar. Porque la verdad que los chicos que se vienen en bicicleta pasan malos ratos por ahí. La gente va en bicicleta justamente para usar un medio de movilidad que tal vez sea también más económico, ¿no? En la situación que estamos atravesando. Y, lamentablemente, pasan situaciones como estas, donde una persona pierde la vida solo porque hay un otro intentando robarle en esta oportunidad una bicicleta. Otras veces ha pasado por un par de zapatillas. Y los trabajadores de Cuyo Placas, que son los compañeros de trabajo de Emiliano, no siguen en la calle y lo que están pidiendo es la presencia de alguien del área de seguridad para obtener un compromiso justamente de que va a haber más seguridad en la zona. Porque no es el único trabajador que está justamente yendo tal vez en ese medio de transporte. Y lo que están pidiendo es más seguridad para la zona. Continúa el piquete que por momento se vuelve total. Atención ahora con esta fotografía que te vamos a mostrar, que vamos a poner en imagen, lo que está haciendo la policía y la justicia tratando de dar con esta persona. Este es el sospechoso de matar y robarle la bicicleta a Emiliano, el trabajador de Platinum, de Cuyo Placas. Hoy, seis y media de la mañana. Este es el delincuente. La policía allanó una vivienda, la vivienda del sospechoso. Están allí en el lugar, recuperaron la bicicleta de la víctima fatal. Su detención dicen que es inminente. Héctor Fabián Maravilla. Este hombre tiene antecedentes penales y está siendo intensamente buscado. Inminente la detención entonces de este hombre que está acusado de haber matado a Emiliano Fernández solo para robarle una bicicleta. Esta es la fotografía que ha dado a conocer personal de la policía de Mendoza. Héctor Fabián Maravilla. 20 años, tiene antecedentes penales. Lo están tratando de acorralar por varios lugares. A pocas horas del hecho ocurrió cerca de las 6.40 de este lunes. Se hizo un allanamiento en su vivienda del departamento de La Cera. Se recuperó la bicicleta de la víctima fatal. Ahora el malviviente es intensamente buscado y desde el Ministerio de Seguridad aseguran que es inminente su captura.